¿Qué pasa chavales? Acabamos de nuevo con Valian Herch en esta parte número 9 creo. Empezamos el capítulo 3. Nos han llamado, vale. Nos vamos a fugar de esta cárcel. Ahí están las cizallas. Sí, cizallas, vale. Oh, ¿qué es esto? Necesita carne. No lo acabo de... O sea, este quiere carne. Le daremos carne no sé dónde. Ah, bueno, podría ir más adelante, ¿no? Ah, joder, que estoy dando la tecla A en vez de a las flechas. 8 de mayo de 1916. Campo de prisioneros. Francia. Ah, es verdad. Cositas nuevas. Vida en los campamentos de prisioneros. Incluso en cautividad había diferencias de clase. Algunos campamentos estaban destinados para oficiales y otros para soldados de a pie. Los prisioneros solían estar malnutridos, sobre todo si la población local también sufría la escasez de alimentos. Los prisioneros de guerra sustituyeron a los civiles en el frente y trabajaban en fábricas de munición, granjas o minas. Míralos cómo se lo pasan. Podemos ver por aquí también. Dicen diarios. Ah, es verdad. Los diarios. No. Ah. No, quiero ver este primero. Hoy es un día muy triste. Freddy, igual tan muerto. Que descansen en paz. No puede ser. Ni de palo. Emile ha vuelto a salvar el pellejo hoy. ¿Qué cantidad de proyectiles? He escrito a mi hermano pequeño. Está preocupado por mí. Vale, aquí nos falta... Esta mañana han llovido proyectiles en nuestro sector. Freddy estaba en el frente y por suerte ha sobrevivido. He tenido que disparar un cañón para sacarlo de allí. Me han concedido una medalla, pero hubiese preferido irme de permiso. Espero que Carl esté bien. Me tranquilizó mucho recibir la última carta de Marie. Vale. Aquí, Carl. Ya llevo 11 meses en este campo de prisioneros al sur de Reims. Mi salud está mejorando y por fin vuelvo a andar. Y todo gracias a Anna. La última carta de Marie me dejó preocupado. Víctor está muy enfermo en San Miel. No tiene los recursos necesarios para curarlo. Debo salir de aquí. Y hay una carta anterior. Ahí. Víctor cumple un año hoy. Dios mío. ¿Cuánto lo echo de menos? ¿Cuánto va a durar esta guerra? Ojalá me destinases en San Miel. Los alemanes siguen ocupando la ciudad. Sí, no estaría mal, ¿no? Para ti me refiero. Y este es el último. Vamos, Víctor está enfermo. Lleva 3 días sin comer. Está pálido y no tiene fuerzas. Necesita carne, pero no me queda. Espero que mejore pronto. Tras leer la última carta de Carl, me he quedado más tranquila. Ha vuelto a andar. Una enfermera del campo de prisioneros se ocupa de él. Sí, ya lo sabíamos todo, básicamente. ¿Qué está pasando ahí dentro? Vale, por aquí no podemos ir. Vale, pues vamos por aquí. Ahí está. ¡Oh! Cuaderno. Muchos soldados tenían cuadernos para escribir sus diarios y sus memorias. Estos cuadernos dieron a los historiadores un testimonio de primera mano sobre los horrores de la guerra vividos por los soldados. Por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. No hay agua. Vale, majo. Ah, vale. Será para tirar alguna historia. Hostia, vale. Por eso no había agua. No. Ahí. Y ahora... Pero no sé. No, ¿otro más? No, pero... No, no. No, algo. Esta palanca tiene que hacer. Ah, coño, una chapa. No, ya no la había ni visto. Chapa de identificación alemana. Al inicio de la guerra, las chapas alemanas, que se marquen, no eran iguales para todos los soldados. La forma, el material usado e incluso la información variaban según la región de procedencia del soldado. En septiembre de 1915 se presentó un modelo estándar redondo con el nombre del soldado, fecha y lugar de nacimiento y detalles del regimiento. El modelo fue sustituido a finales del 1916. Vale, esto tiene que hacer algo. Amigo. 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 A ver. Vale, este tiene que estar así. Obligatoriamente. Ah, vale, que también gira este. Vale. Vale, 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 vale. Vale, entonces, sí, a ver. Si este sub... No, pero ahora es que hará caro. No, pero... Vale, eso es lo de menos, porque ahora podemos hacer así. Vale, ese tiene que quedarse ahí donde está. El tema es... Que el único por donde puede venir... Es por este. O sea, tiene que venir de fuera el agua. O sea... ¿Veis el recorrido, verdad? O sea, que fuera hay que hacer algo, yo creo. A pesar de que el agua... Sale ahí... Fuera... Hay que hacer algo, seguro. Vale, por ahí viene... Ah, vale. Ese es el tema. Vale, ya está. O sea, que eso es... Vale, hace... Eso cierra el circuito, simplemente. Vale, vale, vale. Eso era lo que faltaba, porque es que si no, era imposible. Vale, entonces, ahora eso cierra el circuito, entonces el agua tiene que empezar yendo por arriba. Eso es. No. No. Vale, espérate. No, pero... No. No. A ver, espérate un segundo. Lo giramos dos veces. Giramos esta otra. ¡Oh! Está, ¿no? Está listo. Sí. Correcto. Toma, amigo. Espérate una buena ducha. ¿Qué me das? Ah, los tirantes, vale. Unos tirantes. ¿Para qué coño quiero yo unos tirantes? Ah, vaya fiestón que te tienen montados ahí con vino, con pan, con todo. ¿Qué coño es esto? ¿A las literas? Vale, sí. El barracón, digamos. Hostia. Ah, una timba ilegal. ¿Por qué no me dejas...? Vale. ¿Qué te den? No me pide nada a cambio, es súper raro, no sé. Es extraño, más que raro. Vale, ¿por qué no hay nada? Tengo unos tirantes, yo no sé pa' qué. Hay algún tío con carne. Aquí nada. Este tío me pide cizallas, que esto será lo último que necesitemos. ¿Tenemos que conseguir primero carne? Ah, coño. Aquí. Carne aquí. Oh. Ahí detrás hay algo. Ah, quiere una pipa. Ah, vale. Ahí hay carne. Este quiere una pipa. La pipa la tienen atrás, ¿verdad? Espera, voy a subir aquí un momento. A ver si hay algo. Sí, aquí hay algo. A ver. Vale. No. ¿Querrá unos tirantes? Ah, sí, vale. Con tirantes me da una... ¿Pero por qué unos tirantes? Bueno, tendrá sus motivos el chaval, pero no sé. Míralo. Vale, tenemos medicinas. Ahora tenemos que averiguar quién quiere medicinas. ¿Ese quiere tabaco? Aquí hay un tío... Vale, aquí nada. Aquí querrán medicinas seguramente, ¿verdad? Míralo. Ahí está. Toma. Medicinas. ¿Y qué me das? ¿Una bolsa? Ah, un pañuelo. Vale. ¡Ese es el tío! ¡Ese es el tío! ¡Ese es el tío! Vale. Pañuelo. ¿Para qué quiere un pañuelo? El amable lavandero. Toma ahí. Vale. Un pañ... Eh, eh, ahí hay algo. Vale. Pañuelo. Los prisioneros no tenían pañuelos o toallas y los prision... Y los prisioneros de los campos apreciaban mucho estos artículos. Cuando era un prisionero... Ah, no, joder. Cuando era. Yo no sé de dónde me saco las palabras, macho. Cuando un prisionero se asignaba a un empleador, generalmente mejoraban sus condiciones de vida, ya que solían respetarse más las condiciones de arresto. Supongo que cuando se le asigna... Bueno, empleo se refiere. Dice empleador, yo no sé por qué. ¿Y otra puerta? Puede ser, ¿no? Ah, pero está cerrada. Vale, y por aquí no había nada. Vale. Entonces, por aquí... El agua está lista. El pañuelo querrá... Ah, ahora tengo un pañuelo. A lo mejor ese es el... La... El requisito para entrar. Al oír con zapatos o algo así. Sí. Ah, vale. No me había fijado de eso. Vale. Lo que yo no sé es si me va a pedir también tabaco. Porque pedía una pipa y tabaco, yo creo, ¿no? Ahora lo sabremos. A ver, era este... Este de aquí. Ah, pues no. Vale. Otro más. Caja de galletas. Los prisioneros pasaban hambre en los campos y a menudo se robaba comida. Esta lata hecha a mano servía para guardar pan o galletas. El propietario podía llevarse su reserva de comida al ir a trabajar para evitar que se la robaran. Pues imagínate qué putada, ¿eh? A ver. Tenemos que darle varias veces, ¿verdad? Ah, no. Tenemos que darle a las estas, vale. Sí. Igualmente le tenemos que dar varias veces, pero bueno. No era esa mi idea principal. Eh, no. Aquí. Ahí. Perfecto. Tenemos comida para el perro. Se la meto aquí, ¿verdad? Sí. Adiós. Adiós. Me pilla. Me pilla Ana. ¿Qué? Ah, vale. Que tenemos que esperar a que anochezca, ¿no? Para salir. Ah, pues no me pilla Ana. Qué raro. Supuse que él se lo tendríamos que explicar o algo. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Uy, joder. Vale. Ahora. Ritmo, 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 ritmo. ¡Uh! No sé si nos pillaban, pero bueno. Bueno, nos acaban de pillar. ¡Ándelo! ¿En serio? Tanto rollo para que nos pillen nada más salir. Si no, hemos dado ni siete pasos. Pero vale. Agosto de 1914. Iglesia de San... Laurent, creo que ponía. Francia, vamos. ¡Hostia! ¿Ves cómo no estaba muerto? Si es que ya lo sabía yo. La boda de Freddy, tú. Míralo. Ahí es donde todo empezó. Se le jodieron la boda, ¿eh? ¿La mataron a ella? Creo que sí. Tiene pinta, sí. El día de la boda, tú. Madre mía. El perro no se encuentra, ¿no? Míralo. Vamos, levanta. Levanta. ¿Tengo que hacer algo? Ah, vale. Ahora sí. Sigamos en el fuerte, entonces. Ah, no. Por ahí. Oh, está por ahí. Vale, necesitamos una pila. Vale, no hay pila. ¿Dónde está? Voy, 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 voy. Aquí está. Vale. Ándale, levanta. Anda, levanta. Ah, mira. Oh. Linternas. Las linternas eran muy comunes en las trincheras. Las linternas del ejército cabían en el cinturón para cartuchos y funcionaban con pilas. A ver, los datos. Vehículos blindados. La artillería de asalto se inventó durante la guerra en un intento de atravesar las líneas enemigas. Aparecieron los primeros prototipos de vehículo blindado. Los generales observaron que los vehículos con ruedas eran ineficaces en un entorno de trincheras. Entonces, los ingenieros idearon prototipos para resolver el problema. Y la oruga resultó ser la solución perfecta. Sí, el MK1, ¿no? Trinchera de nadie. O sea, uff, madre mía. Tierra de nadie. La tierra de nadie era la zona situada entre las trincheras aliadas y enemigas. La distancia varía entre los 45 y los 1.300 metros. Durante el día era vigilada y cualquiera que se adentraba en ella era disparado. Por la noche se convertía en un escenario para el espionaje y se colocaban alambres de espino y trampas para proteger las trincheras. La mayoría de bajas durante una batalla tenían lugar en esta zona. Sí. Vale, tenemos una linda... Ah, no, no la tenemos realmente. Quiero un objeto sin más. Vale, para gueto. Ah, espera, que me cuentas. Ah, si la tiene en la mano. Venga, pues dale. Muy bien. Vale. Restablezcamos la corriente. Me parece que tenemos que arreglar el bichaco este, ¿no? Vale, uf. Esto sigue ardiendo, ¿eh? Bayoneta alemana rota. ¿Rota? Si no está rota, pero bueno. Esta bayoneta alemana, larga, ancha y aplanada, se diseñó para golpear el tórax del enemigo y romperle las costillas. Madre mía. Vale. Ah, ahí tenemos un... ...muelle del tanque. Esto se da para... Ah, para llevarlo a C.I. Vale. Ah, vale. Pero ¿cómo...? Tengo que prender la dinamita primero. Ah, vale, espera. ¡Ay, no! Casi, pero no. No, vale. Me puedo montar en el... En este, no, ¿no? Ah, sí. Vale. Ahí está. Ahora sí. ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Buf! Vale. Listo. Tenemos el muelle. Solo falta el muelle, ¿en serio? Sin ese muelle no podemos utilizarlo de ninguna manera. Una especie de suspensión, ¿no? ¿En serio? Míralo, con una mano. Ahí lo tienes. A ver. Ah, que lo controlo yo. Pues para adelante, entonces. Vale. Ahora espero un segundo que quiero salir. ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿En serio? Cago en. Ah, bueno. Tengo que salir ahora, sí o sí. O sea que... Aquí encima, ¿no? Correcto. Vale, dame un segundo. Dame un segundo. Creo que le vamos a colocar un cañón, ¿en serio? ¿Rata muerta? Sí, rata muerta. Una rata muerta no era desperdicio. Especialmente es hartada en un pincho listo para asarse en la cena. No se puede razonar con un hombre hambriento. Nos falta solo un objeto, ¿eh? A ver, ¿qué hace esto? Vale. Gira la flecha, no sé para qué. Vale, tendríamos que derribar todo eso. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Vale, tenemos que montar el cañón. Madre mía. Vale, creo que tenemos que... Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que hacer el... El pentágono ese, ¿verdad? Así. ¿Otro más? No me deja. No me deja girarlo... Pensaba que se podía girar libremente. Vale, entonces este sí puede girarlo, ¿no? Ah, ¿tampoco? ¿Caguen? ¿Pero entonces? No, pero es que esto no es lo que me están pidiendo. Ah, coño, que me... Seré imbécil. Si me lo pide el profesor, ¿no? El... Joder, madre mía. Yo me estaba mirando la zona. Es que no se me ve el ratón. Pero el... Joder, esto de aquí. Esto de aquí. Lo que hay aquí encima estaba mirando. Y el profesor me está ahí como diciendo... ¿Qué coño me estás haciendo? Que te estoy pidiendo esta puta figura y estás haciendo gilipollas. Pero vale. Vale, ahora le damos aquí. Fallo mío, fallo mío. No pasa nada. Vale. Trabajando con una mano, ¿eh? Ahí lo tienes. Trabajando con una mano, ¿qué es? Ah, vale. Ya sé cómo es. Es así. Y este... Así. Ahora sí. Fallo mío otra vez. Pero ya lo tenemos. Y... ¡Pap! Vale. Ahora sí. Y no me digas que no. Correcto. Hombre, eso en principio es bastante sencillo, ¿verdad? Ahí. Y ahí. Esto un poquito más, a lo mejor. En principio, ¿no? Ahí más o menos. Aunque tiene un piquito ahí que le sobresale. Pero bueno. A ver. Yo creo que sí. Sí. Correcto. ¿Ya lo ha montado? ¿En serio? Dos piezas y ya está. Vale. Una cosa menos. Ahora hay que montarlo, ¿verdad? Sí. Esto parece un capítulo de equipo A, macho. Vale. ¿Esto qué hace? Uh. Vale. Y si ahora le dijo que... Le digo que baje. Aunque estaba así en el primer... Ah. Ah, vale. Vale, vale. Perrete, te toca obrar tu magia. Primero le doy porque va lento. Perrete, dale, dale, dale. Ahí está. Perfecto. Ya está. Se suelda solo y... Autosoldadura se llama. Vale, vámonos. ¿Cómo disparo? Vale. Joder, madre mía. Así en un momento, ¿eh? ¿Me van a atacar ahora alguno o qué? Porque la reviento, la... Ah, puedo apuntar incluso. Míralos. Ya podéis huir. Fuera. Cuidado por las minas. Uh. Fuera. A casita, majo. Escribe cuando llegues. ¿Dónde coño metes tantos proyectiles? No lo entiendo, pero vale. Fuera. Fuera. No hay quien me pare. Ahí. Dale. Y estamos fuera, ¿no? Dale. Hostia, cuidado. Me van a reventar el tanque, ¿verdad? Eres el listo tú del grupo. Madre mía. Estos castellos no tenían suspensión, ¿eh? Se supone. Por lo menos los tanques originales no tienen ningún tipo de suspensión. Imagínatelo cayendo tres metros. Bueno, igual no tanto. Dos metros por una trinchera. Tiene que ser súper gracioso estar dentro. Aparte que se generaban temperaturas de hasta, no sé, 50 grados cuando llevaba ya 20 minutillos arrancado. Porque el motor estaba dentro. Pero, ¿qué es lo gracioso? A ver. Fuera. Fuera. ¿Hay alguno más? No, ya no, ¿no? Estamos fuera de las líneas enemigas. ¿También es un anfibio? Ah, no. Fuera. Fuera. Vale, ya estamos aquí. ¿Qué pasa, majos? ¿Qué pasa, majos? En una colina. La aldea se llamaba Bocua. ¿Coño, más minas, en serio? Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. La guerra subterránea había empezado. ¡Bú! Vale, lo haré en el siguiente capítulo, Majo. Bueno, vamos a dejar por aquí el próximo capítulo. Continuamos en las trincheras. No sé cuánto quedará. Supongo que no demasiado. A lo mejor... Tres o cuatro capítulos más, imagino. No lo sé. No sé cuántos capítulos son. Vamos por el tercero. No sé si serán cuatro, cinco, seis o diez. No tengo ni idea. Pero bueno, me está gustando mucho. Así que nada, de momento lo dejamos aquí. Como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales. Venga, chavales.